En realidad, programa especial, mientras el maestro Wilfrido Radamés Vargas Martínez, Wilfrido Vargas, degusta una tacita de café o el café de una tacita, paseando, paseando. Iván Ruiz, te escucho a ti ahora. Sí les cuento que mediados de los años 70, cuánto yo podía tener, 7, 8, escuchaba a Wilfrido con estos temas que irrumpían en la radio y que lograban contagiar a todo el mundo. Recuerdo también haber escuchado que su ritmo era como muy rápido. Y de alguna manera después descubrí que era que el hombre estaba un poquito avanzado a su época. Me contó en Bogotá, cuando lo conocí de cerca, cómo él empezó, allí en Altamira. De hecho, él no empezó en este tipo de academias, ¿no?, por la primera página, sino por la número 22. Ya ustedes ven cómo venía dando esos aires de un hombre adelantado, un músico que veía un poco más allá. Pero cuando vino a Santo Domingo, era jazz, eran ritmos realmente de música de músicos. Y por ahí fue construyendo su historia, la historia de un merengue que fue evolucionando, que fue poniendo éxito cada vez que él escribía o componía. El criterio, la visión de saber también configurar una orquesta de cantantes con los matices precisos que lograban armonía perfecta. Es que no hay que hablar mucho. Todo el mundo conoce la historia de este hombre que ha puesto tan en alto el merengue en todo el planeta Tierra. Y hoy vamos a tener un programa especial con él, no solamente con sus éxitos, sino conociendo la historia de sus éxitos al estilo la tele realidad. Y como estamos en Navidad, él también quiere contagiarnos de ese espíritu de la Navidad. ¿Y saben qué? Ese barbarazo vino con todo lo beduino. ¡Wilfrido Vargas! El mismo hijo de Doña Bienvenida de Don Ramón. Y Altavira, fuerza, pata para el mundo. Y ahí, el responsable de intercambio. ¿Llevará la intercambio en este merengue? ¡Sí, señor! ¡He ahí al maestro! ¡Bienvenido, maestro, bienvenido! ¡Maestro Wilfrido Vargas! ¡Al show del medio día! Con todos los beduinos vamos a alegrar, con todos los beduinos vamos a alegrar. Estas navidades en la capital, estas navidades en la capital. Con todas las guerras vamos a mancorir, con todas las guerras vamos a mancorir. A buscar el pavo que me gusta a mí, a buscar el pavo que me gusta a mí. Con todo el sabor nos vamos a Santiago, con todo el sabor nos vamos a Santiago. A ver sus mujeres y a darnos unos tragos. A ver sus mujeres y a darnos unos tragos. Para Puerto Plata, vamos bien sojado. Para Puerto Plata, vamos bien sojado. A buscar la fruta y el lecho no salve. A buscar la fruta y el lecho no salve. Allá en San Francisco yo quiero cantar, allá en San Francisco yo quiero cantar. En las navidades la salsa anunciar, en las navidades la salsa anunciar. Ayer por la tarde, lluvia pa' un torre, ayer por la tarde, lluvia pa' un torre. Dicen que esta Pascua la pasa en mi hueque, dicen que esta Pascua la pasa en mi hueque. Nos vamos contentos comiendo masal, nos vamos contentos comiendo masal. A tocar un baile, allá en la Romana, a tocar un baile, allá en la Romana. Y felicidades a los vanilejos, y felicidades a los vanilejos. Que la pase bien, bailando el cagrejo, que la pase bien, bailando el cagrejo. Miguel E. Lerena. Toma, toma el botín. En baile y de mao, reside Caimela, en baile y de mao, reside Caimela. Dicen que Agüelfrido, le tiene una cena, dicen que Agüelfrido, le tiene una cena. A Suá y Barahora, vienen de especial. Y ven. A Suá y Barahora, vienen de especial. En las navidades, las saben gozar. ¿Cuántas provincias somos? 29. Vistas, los hati kozar. A molca, vencero, San Juan Pedernales. A molca, San Servo, San Juan Pedernales. Nos vamos con güira, tambora y quem voted. Nos vamos con güira, tambora y quemone. Para los vegano, yo canto este disco. Para los vegano, yo canto este disco. Y a los debonados, yo se los dedico. Y a los debonados, yo se los dedico. yo preguntaba cuántas provincias somos hay más hay más ahora creo que son 31 31 y el distrito cuando éramos 27 yo hice ese trabajo ahora entonces yo quería que ustedes vieran que no se quedó uno por eso nadie protestó eso y le cantamos a todas a todas las repúblicas a todos los municipios a todas las provincias vamos a conversar y también vas a cantar yo lo que quiero maestro que usted me diga ahora mismo que el show sale para todos esa cámara el show sale para todos internacionalizar este rito que no identifica si se nos pone loco que nos aloja ya lo sabes hoy en vivo esa estrella nacional e internacional el maestro wilfrido barcos hoy en vivo en el show del medio bien la primera hora en la segunda hora la internacional yuri desde méxico